Martínez, en la jornada de ayer hubo reunión con el gobernador de la provincia de cara a lo que va a ser el 14 de noviembre. ¿Cómo se llevó adelante la reunión y cómo estuvieron los intendentes presentes? La verdad que es muy importante que podamos trabajar un esquema, como diría Coqui, trabajar un esquema que nos permita reencontrarnos con la comunidad. Ustedes saben y es de público conocimiento que a tres días de la elección nuestro espacio político planteó la necesidad de poder lograr una autocrítica y un reconocimiento que en distintos momentos de la vida de la pandemia de un año y seis meses nos hemos ido alejando de la población, primero por los protocolos de mitigación del riesgo de contagio, para bajar el riesgo de contagio, el único protocolo que existía en los primeros meses, ustedes recordarán que prácticamente no andaba nadie en la calle, era el protocolo del aislamiento físico conocido como cuarentena. Y después, bueno, es como que se fue acostumbrando, hoy todavía a 18 meses tenemos un montón de sectores de la administración pública que no vuelven a trabajar, que siguen trabajando en forma remota. Y bueno, esta situación nos fue alejando a la población y nos fue alejando del problema del metro cuadrado de cada familia, que es el problema prácticamente de adentro del núcleo familiar. Esta agenda de problemas del núcleo familiar es la que tenemos que trabajar y tratar. Nosotros vamos a mantener nuestro plan de desarrollo de la provincia porque realmente creemos en la construcción de una provincia que permita que el desarrollo humano sea el factor fundamental de todos los vectores que nos impulsen hacia algún punto en materia de política pública o política de Estado. Y el desarrollo humano se logra integralmente con tres aspectos fundamentales de los valores de la persona. Primero, con el desarrollo de los valores materiales que uno debe tener en la vida para poder tener medianamente calidad de vida. Debe tener salud, debe tener alimentación, debe tener una buena vivienda, debe tener confort. El segundo, el espiritual. El hombre tiene que estar satisfecho con su vida. Tiene que estar el hombre en el sentido figurado. El hombre, la mujer, la familia, tienen que estar satisfechos con su vida. Si uno no está conforme con su vida, es muy difícil que encuentre una comunidad que se realice donde los individuos no se realicen. Y por otro lado, el desarrollo moral. O sea, hoy más que nunca necesitamos impulsar un paradigma de la moralidad en todos los aspectos de la vida. O sea, no únicamente nos referimos a moral con la vida personal o individual del individuo. No, sino en el aspecto colectivo. Ustedes saben que uno de los mayores retos que yo tengo en los últimos 20 meses de mis amigos es las multas que le hacen los inspectores de tránsito. Porque a veces nos cuesta hasta estacionar correctamente. Y nos enojamos cuando el inspector no hace la multa. No, pero me bajé tres minutos a la farmacia, pero no se puede estacionar ahí. O sea, tenemos que aprender a recuperar esto también. Para construir un paradigma distinto es imposible que una sociedad se desarrolle si no apuntamos y si no enfocamos la energía a un desarrollo material, espiritual y moral del colectivo de la sociedad. Y eso lo vamos a mantener. No es mágico. Se logra en el tiempo. Y da respuesta a lo que venimos planteando hace años. Que la política no tiene que trabajar de una elección para otra elección. La política tiene que trabajar de una generación para la otra generación. Porque hay 18 meses en tres elecciones. Y siempre estamos en la inmediate. Entonces hacemos las cosas superficiales porque son las que se ven. Y las cosas profundas nunca las tratamos. Necesitamos trabajar de esta generación para la próxima generación. Y para eso, sinceramente, hay que plantearse que hoy tenemos que resolver lo urgente, estar dentro del metro cuadrado de la población y no abandonar la construcción del cambio de paradigma que necesita esta sociedad. Martínez, ¿llama la atención por ahí el silencio de la oposición en estos días? Siempre fueron igual. Nunca trabajaron mucho, digamos. Creo que el resultado le dio la posibilidad de descansar más de los que han descansado siempre. Así que nunca han sido muy distintos. Siempre son muchos de hablar y muy poco de hacer.